¡Oh, Valle! ¡Quieras de dulces enguerdos! ¡Veo tus dulces enguerdos! ¿Qué les pasó? En el fondo de mi copa tengo al Señor escondido por eso que al brindar yo digo ¡Hasta verte Cristo mío! ¡Bravo! El hombre cuando está ahí el hombre marino toma agua y cuando está más viejo dicen que se la vuelve el parado ¡Oh, Valle! ¡Valle, Valle! ¡Dijo una fea! ¡Mirando a una buena cosa! ¿Por qué la miren a esta teniendo yo las mismas cosas? ¡Yo digo lo mismo! Una viudita lloraba a la muerte de su marido a un perro debajo de la cama que ni al otro escondido ¡Eeeeh! un perro debajo de la cama ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!